El anuncio y posterior puesta en funcionamiento del teleférico de Santo Domingo fue recibido con regocijo por los habitantes de los Tres Brazos, Gualey y Sabana Perdida. Este innovador sistema de transporte llegó a mejorar la calidad de vida de la gente de estas barriadas y zonas periféricas, sucumbidas por décadas en el caos y el desorden vehicular. Precisamente aquí, en la Estación 3, el día menos pensado podría ser recibido con música, baile y alegría. Ellos forman parte del programa sociocultural y artístico El Teleférico de Conecta de Vida, a cargo de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Este proyecto surgió por ver una oportunidad de que el teleférico no fuera solo un medio de transporte, sino que el teleférico también daba la oportunidad de que comunidades que no tenían una comunicación entre ellas pudieran comunicarse. Y qué mejor manera de comunicarse que hacer cosas juntos. Domingo Contreras, su director, explica que con este trabajo social puesto en ejecución hace un año, buscan propiciar mayor inclusión de las comunidades y potenciar el talento local. Que tienen un enorme talento y que cuando juntamos a los muchachos desde esta perspectiva, desde esta misión de construir con ellos un proyecto que proyecte su talento, mira lo que surge. Vimos un componente educativo muy importante y cultural y comenzamos a trabajar junto a los comunitarios, junto a los vecinos y las escuelas públicas de estos tres sectores. Sacar adelante a estos muchachos, que ellos sepan que en su entorno no solamente todo es negativo, que ellos no tienen oportunidad. Una gama de talleres son ofrecidos a los niños y jóvenes de los tres territorios conectados por el teleférico. Hay un grupo de acciones de formación técnico profesional, de mejoras, de habitad, ahora también de la necesidad de promover la recolección de residuos y reciclaje, que como vemos en toda esa zona, los residuos tienen un impacto muy grande. Tenemos en Gualey el ballet floreclórico, los zancos que los niños están aprendiendo, el arte este de pintar los techos de los murales, que ha sido bellísimo, ha sido una cosa más atractiva cuando te montas en el teleférico y tú vas viendo los techos, que a la vez de que es bonito, también tapa esos techos feos que se ven tan deprimentes, la gente se siente muy contenta, más la banda de música sinfónica y de percusión. Durante 12 meses, este grupo de alumnos han conformado la banda sinfónica y de percusión interbarrial, se han sumergido en su pasión por la música. Me ha cambiado porque me desahogo en eso, expreso mis sentimientos, como dicen, que la música es el arte de bien combinar el sonido con el tiempo, entonces, un ejemplo, yo me siento triste, yo me desahogo en eso y me alegro. El talento y disciplina de estos chicos queda demostrado en cada puesta en escena. Su dedicación les promete a muchos un futuro promisorio. Así lo expone José Andrés Vidal Hernández, director de la banda de música. Es un proceso bien rico, bien interesante, bien amplio. Es más de seis horas a la semana de trabajo con ellos, donde están concentrados en la preparación técnico-musical y tienen la música como un juego, pero lo pueden proyectar en futuro como una profesión. Esta banda brilla con luz propia. Fueron reconocidos como subcampeones en el concurso nacional de bandas musicales escolares 2018. Yo me siento sumamente complacida porque ver 100 niños en una banda de música sinfónica donde muchos no pensaron que esos niños de cero iban a hacer este trabajo tan lindo, ha sido un éxito. La danza y la música de este ballet folclórico contagian a todos. Es visible el asombro que producen entre quienes hacen su entrada a la estación del teleférico. Y en vez de estar perdiendo mi tiempo, aprovechándolo bailando, que es lo que me gusta, es una experiencia muy buena y satisfactoria. Otra chispa de emoción y sorpresa la ponen estos jovencitos sobre Zancos. Cambia la vida, cambia el entorno, cambia la cara de estas barriadas a través del arte público y urbano. Se hizo un proyecto de arte urbano en el residencial Salomodreña de Sabana Perdida. Este proyecto titulado Paisaje Óptico consta de 40 techos de 175 metros cuadrados cada uno. Fue un proyecto que se hizo para dar vida al barrio. Fue un proyecto en el que se involucraron a los mismos residentes de aquí de Sabana Perdida, se les dio participación. Con su accionar, cada uno de ellos demuestra el cambio positivo que ha generado. El proyecto, el teleférico, te conecta de vida. Son niños y jóvenes de escasos recursos, ávidos de conocimientos y formación artística. Porque estos niños no viven en cualquier lugar, estos niños viven en la marginalidad, viven en condiciones de pobreza muy duras. Desde el punto que tú le brindas a un niño, lo que es otra forma de escuchar música o hacer música o el arte, eso les cambia su vida a ellos y a su entorno. Sabemos que tenemos un desafío por delante, que es que estos proyectos puedan permanecer en el tiempo, en los territorios. Sus testimonios son la clara muestra de esta transformación social. Muchos de nosotros jóvenes pasamos el resto de nuestro tiempo como quien dice perdido, ya sea vagando en la calle, haciendo otras cosas que realmente no interesan, que es lo bueno y lo que me ha ayudado a más apreciar la oportunidad. Así uno se entretiene, no está en malos caminos. Eso no me deja enfocarme al barrio, sino entender que hay otros métodos de aprender en la vida, de seguir adelante. La Escuela de Bellas Artes, en la estación número 3 del teleférico, es una de las pocas infraestructuras culturales que se construyen dentro de un sistema de metrocable a nivel mundial. Este centro cultural de 770 metros cuadrados ha ido haciendo realidad los sueños y los anhelos de estos jóvenes provenientes de zonas marginadas. Ojalá que cambios tan significativos continúen dándose y que esta iniciativa tenga más apertura. Gracias. Gracias por ver el video.